Batman y el regreso del guasón ya vuelve por Cartoon Network ¿Y tú qué? ¿Qué te gustaría hacer? Movimiento Cartoon, es hora de moverse Patrocinado por Crayola, el poder de la creatividad comienza aquí Ahora, el enmascarado de plata estará en Kizalumar Envía santo al 25050 y baja imágenes y sonidos especiales El Hijo del Santo está contigo ¡Uno! Es muy fácil tomar y no la puedes bajar ¡Uno! Más horas de familia hay en cualquier lugar Con la dificilidad no es pasar Con reverso y no los dejes mirar Cuatro casas no tomas ¡Si te queda una! ¡Una sana! Es de Mattel Con la nueva videocámara Barbie puedes crear tus propios videos Cantar y ponerle la música que tú quieras Conectala a tu televisor y te verás en vivo en la pantalla Divirtiéndote con los fabulosos efectos especiales Muévela y haz asomas desde donde tú quieras Graba tu video en tu VHS para que lo veas una y otra vez ¡Crea tu estilo! ¡Pontoy! ¡Vamos a pasear, chicas! Es el autobús de tres pisos de poli Pura diversión ¡Tres pisos de sorpresas! Poli Pocket lo hicimos bien Moda en lo alto ¡Día y noche! ¡Autobús de tres pisos! ¡Qué sorpresa! ¡Son tres pisos de diversión! ¡Es el nuevo Poli Pocket Aventuras Autobús de tres pisos! ¡Viene con todo lo que ves aquí! ¡Vala la Poli! Descubre la nueva línea de musicales Barbie Con el partidisco podrás cantar y brillar Lúcete con el teclado y sus ocho ritmos Únete al coro con el CD Player Con un micrófono para ti y otro para tu amiga Acompáñales con la guitarra y sus efectos especiales Arma tu propio concierto con los musicales Barbie ¡Apúrate! 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 ¡Otra vez! Tonitas espolvoreadas vivo Sabor y frescura en cada aventura Una fuerza oscura está despertando Emergiendo hacia la luz Este es el universo plástico La siente en las tiendas cercanas de Megablogs Ustedes se vienen por separado Se dieron a conocer en los años 60 Convirtiéndose en íconos y héroes de la cultura pop por generaciones Espera, nos referimos a otros cuatro fantásticos No te pierdas los cuatro fantásticos El sábado a las 11.30 por Cartoon Network En el mundo competitivo de hoy Te requieren más que un papel para conseguir un empleo En la escuela de lucha te enseñamos las habilidades necesarias para estar a la vanguardia Ofrecemos diplomas en golpes bajos Construcción de máscaras Locutor de lucha Primeros auxilios Mantenimiento de toallas Lucha en pareja No te pierdas mucha lucha Lunes a viernes a las 13 por Cartoon Network Tradición y valores familiares Corrupción empresarial Conducción de campana En diciembre por Cartoon Network Nuevos episodios de Billy y Mandy Niño Ardilla Los cuatro fantásticos Pokémon Johnny Tess El chavo Y mi compañero de clase es un mono Nuevas películas como Tom y Jerry en el cascanueces Y Lucas y el espíritu de la navidad Nuevos especiales como Bola de nieve Y seré más bueno el año que viene Todo esto en diciembre por Cartoon Network Tus amigos de los laboratorios de Cartoon Network Tienen buenas noticias para ti La nueva tecnología finalmente nos permite saber cuántas veces un chiste puede ir al aire antes de que aburra Así que durante las próximas semanas podrás ver todos tus shows favoritos No una, ni dos, sino tres veces al día Esto significa más risas para ti y menos trabajo para nosotros Cu лесas de batalla No una, ni tres veces al día No una, ni tres veces al día Cada vez en tener la esquina Ya estamos de vuelta con Batman y el regreso del Guasón. Disculpen. Por Cartoon Network.